El día de hoy vamos a hablar sobre un grave error que la mayoría de personas cometen al entrenar bíceps cuando quieren desarrollar sus bíceps. Analicemos un poco más. La mayoría que hace cuando quiere entrenarlos, hace el curl de bíceps con barra, el curl de bíceps con mancuernas, también puede utilizar la polea, ¿cierto? Hacen todos estos ejercicios. Pero si analizamos, están cumpliendo exactamente un mismo ángulo de entrenamiento. Pero recordemos, tal como mencioné en un anterior video, en el caso de los tríceps, los bíceps también se pueden estimular desde distintos ángulos. Es decir, cuando el codo está detrás del tronco, cuando está pegado, acá justamente es lo que usualmente trabajan, únicamente, también está delante, más arriba, incluso más arriba. Y todos estos dan grandes beneficios, sobre todo el que se encuentra en la parte más acortada. Hace poco que estuve en Río de Janeiro, tuve la oportunidad de entrenar en un gimnasio ubicado en Copacabana, que tenía una máquina espectacular para ello. De hecho, me recordó a Dorian Yates cuando lo vi entrenando bíceps, uno de los grandes culturistas de la historia. Así que debí aprobarlo. La gran ventaja es que nos permite trabajar esta zona del rango de movimiento, es decir, donde nuestros bíceps se encuentran lo más acortados posibles. Recordemos una regla fundamental en el desarrollo muscular y aumento de fuerza. Si nosotros nos volvemos más fuertes en los extremos, es decir, en la parte más elongada y en la parte más acortada, eso quiere decir que en nuestro rango medio seremos más fuertes. Cuando nos volvemos más fuertes, quiere decir que podemos meter más peso, exigir mucho más y así estimular cada vez más el desarrollo muscular. Entonces, para esta máquina es muy importante mantener nuestras escápulas retraídas, estabilizarnos muy bien y de esa forma nuestro único enfoque es estirar los bíceps y sentir esa máxima contracción que nos permite esta máquina. Inspiras cuando el bíceps se está estirando y expulsas el aire cuando el bíceps se está contrayendo. Como esta máquina nos permite trabajar de forma alternada, entonces lo que puedes hacer, te das cuenta que tienes un bíceps más chico que el otro, entonces con el más chico inicia el movimiento, inicia las series, incluso puedes hacer una repetición más, una serie más al final para que así vayas disminuyendo esa desigualdad. Ahora, seguramente muchos estarán diciendo, pero yo no cuento cómo es en mi gimnazo, ¿ahora qué voy a hacer? No te preocupes, aquí la solución. Analicemos, dicha máquina nos permite trabajar este ángulo, ¿cierto? El codo delante de nuestro tronco. Entonces, si por ejemplo tenemos disponible únicamente pesos libres, ya sea barra, ya sea mancuerna, entonces debemos asegurarnos que el movimiento nos permita mantener esta posición. Como la fuerza de los pesos libres es vertical, cae, si agarramos una mancuerna y dejamos caer, va a caer de forma vertical, ¿cierto? Entonces debemos alinearnos de la misma forma. Como en un banco inclinado y así el tronco se va a mantener de esta forma en relación al codo. El codo va a estar delante del tronco y podremos cumplir esta misma función de dicho ejercicio. Te presento lo siguiente. En un banco inclinado vas a realizar ya sea con barra, ya sea con mancuerna, depende de tu comodidad. La regla, eso sí, es que los codos deben estar ligeramente delante del hombro. Es decir, lo cual nos permite estar apenas delante de la vertical y así mantener una constante tensión en nuestros bíceps. Al momento de flexionar nuestros codos, por nada del mundo debemos mandar hacia arriba nuestros codos. Deben estar fijos todo el tiempo. Te darás cuenta cuando realizas este movimiento y te vas agotando, vas a querer abrir los codos. Por eso date cuenta como a David le digo que cierre los codos y de esa forma se mantenga el plano. Recordemos, si el peso es así, de nada nos sirve que el codo esté hacia un lado para que podamos mover el peso. Más bien eso puede ser lesivo para nuestras articulaciones. Debemos alinearnos completamente. Y para ello, el brazo, el codo, el hombro deben estar así. Y únicamente nos enfoquemos en estirar los bíceps, contraer los bíceps, alinear la fuerza con el músculo, con las fibras que estamos trabajando. Y así estirarlas y así contraerlas. Esta variedad es de gran ayuda. Si no dispones de esa máquina, por ejemplo, en este momento me encuentro en Lima, aquí en la Base Trainer. Y no contamos por ahora con dicha máquina. Así que la solución práctica, sencilla, es lo que te acabo de enseñar. Pero más adelante vuestra comprando esa máquina. Es de verdad espectacular. Y me resulta motivador porque ¿a quién no le motiva entrenar en una máquina tal como lo hizo Dorian Yates? Bueno, esto es para todo el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Para más videos, ya lo saben, suscríbanse en el botón de abajo. Es completamente gratis. Tres nuevos videos todas las semanas. Y también contenido diario en mi cuenta de Instagram. Trainer, también en Trainer Mujeres. Allí estoy compartiendo contenido diariamente. Ahora, si deseas que te asesores, lo puedo hacer desde cualquier país del mundo en que te encuentres. Para ello, simplemente envíenme un mensaje a mi WhatsApp. El más 51 930 34 9852. Estaremos al pendiente de tu mensaje para brindarte mayor información de nuestras promociones. Nos vemos. Chao. Aguantá tus cielos. Aguantá. Aguantá tusножos. Aguantá tus到底. Aguantá tuestras no me parella.